Va Y el mío es el Note 3, tío ¿Me he narrado? ¿Me he cortado? No, no, no Ahora, espera Ah, ah, ah Ahora Cabrón, espérate que es que en esto yo soy el bruto Cabrón, espérate que es que en esto es tu chura Saben que soy buen hijo de puta ya con esa altura Me da que pareces que vas al instituto Yo, joder, rapear me da bastante pereza Es mente con mi altura Me llevas dos cabezas, ¿qué coño te pasa? Bueno, tienes cara de amor volado Mira como vengo a ser, joder, eres un retrasado Cabrón, en esto yo te hago daño Saben que soy bueno tú la chupas en el baño Saben hijo de puta que en esto yo soy el gallo No te saco dos cabezas pero tengo 15 años Yo, ya que esto viene de repente Yo la chupo en el baño Tú me la chupas aquí ahora y delante de esta gente A este le va el trote Y tú, ah, que ha sido una batalla Eso ha sido para el monte Espérate que este te mata Saben que soy bueno que te pongo a cuatro patas Joder hermano, en esto este te chapa Tío, no rapees, ni me des la chapa Chapa, joder, no te tengo precio Sisten fáciles y cara de recio Yo que sé, te pegan en el colegio No digo joder, tu flow no es el mío Y te ha puesto hasta tu madre y te ha dicho Para que no pases un tiro Esto sabes que soy bueno que te dejo yo del lado Saben que soy bueno en esto del improvisado Dices yo vengo mal acortao porque vengo de Bilbao Joder, mirarse de salta Da igual rapeando el lebro coge MC Y siempre salta Pero bueno, no es falta un objetivo Y guau, como el paca Y te veo en la cara y tienes tipo de un niño rata Ooooooooh Espérate que sabes que yo te mato No puedes cabronazo si solo eres un toriazgo Eres muy bueno, pareces, no guato Ven, y cómete todo el marmitazgo Y tú te comes todas mis setes Y tú ni eres bueno ni tampoco lo pareces Digo joder, me lo pego en el marmitazgo No rapeas bien, pero al menos me entretienes Cabrón, en esto que entretengo Saben que soy bueno que no puedes en el tiempo Saben que soy bueno que lo hago yo perfecto Y en esto te reviento solo con dialectos Allá, allá Última Yo que sé, si quieres mira que te voy a improvisar Pero bueno, rapeando tengo toda la actitud Después de esta batalla te vas para tu casa Aún y creo Ooooooooh ¿Ya está? Vale, otra base Dale, negro Dale calor Vamos, negro ¿Quién empieza ahora? Dice que base, las dos que ha puesto las tengo yo Sí, sí Está bien, está bien, déjala No, no, la acabamos yo La siguiente base la va a tener que morir ¿Quién empieza ahora? Sí, vale, dale, bro Va, 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 va Yo, mira, no es por ser arrogante Dice que empiece ¿Quiere que acabe esa mierda? Pues lo más lento es posible Yo que sé, joder, es previsible No me salen Da igual, rapeando, joder Yo rompo instrumentales Tú cantando los pistales Ooooooooh Espera que en esta yo soy titán Saben que no puedes Y es que fui yo yo en el track Fácilmente cabronazo En esto yo entro Y a matar Que no acabe Si quieres, hermano Lo acabo ya Ooooooh Acabo ya, joder Mira que no lo acabo En esta mierda que paranoia, joder Si quieres pide colabo Pero bueno, joder Mira, te digo, baila morena No sé cómo eres, no eres más tonto Si encima te entrenas Yo, cabronazo Espera que yo te callo Saben que no puedes Hijoputa Yo aquí el gallo Me pueden cabronazo Si no tengo ya aquí un fallo Me entreno Y tú te entrenas El típico chulo de gimnasio Yo, yo, mira Que nadie me juega Dice, no tengo ningún fallo De verdad No te has visto la cara A mí te lo digo Son respuestas Te las digo en el momento Que te puedo trazar Como un excremento Como un excremento Saben que no puedes Si yo parto Ya entrecejo Saben, hijoputa Que en esto Yo no me quejo Nació y dijo la madre La casa sin espejos ¡Oh! ¿Qué coño me dicen? Ya, cómo lo hago Joder Sí que son días felices Pero bueno Yo, no me esmero Y naciste del coño Tu madre Y dijo No lo quiero ¡Oh! Cabrón, espérate Te la clavo ¿No vente? Si bueno, hijo de puta Soy un mago Ya todos me conocen Aquí como el mago Y tú naciste Incubadora Cristales pintados Yo, mira, joder Que siempre voy al estilo Yo sí que soy un mago Porque hago desaparecer Todo tu estilo ¡Oh! Joder, tienes bastante frío Quieres rapear Quinte, joder Aún eres un crío ¡Oh! Yo, cabrón Espérate, mirada Que vengo yo Siempre cabrón Y aquí yo soy un caliente Saben que no puedes Y no eres MC Soy un crío Y atento como tengo Yo el nivel Yo, joder Nota, estrés, emociona No perece Yo soy un MC No, mejor Yo soy persona Así te lo digo, joder Que parecen estructuras Quieres ganarme Coge a tus amigos Tira ayuda ¡Oh! Espérate que es en esto Yo no me queje Saben que soy buen hijo de puta Yo mato y los peces En esto cabrón Azo, versas lona Dice que es persona Pero persona no parece ¡Oh! No lo aparenta Dice que es bueno Lo que te dice Tu madre no cuenta ¡Oh!